¿Cuántos están aquí en esta noche? Amén Denle un fuerte aplauso a Dios, amén Toda gloria de Dios, amén, aleluya En este momento mi arma te adora Jesús Quiero dar la bienvenida a la persona que es nueva Levanten la mano, gloria a Dios Amén, gloria a Dios, que bendición estar aquí En lunes de gloria, amén Gloria a Dios, quisiéramos tener más personas, amén Pero hay personas que se limitan A pesar de que todavía esto sigue invadiendo, amén Pero para la gloria de Dios ya esto va a pasar, amén Gloria a Dios, no perdamos, ni sortemos la toalla Ni nos rindamos por esta situación, amén Gloria a Dios Bueno, sin mucho que decir, amén Ustedes son bienvenidos a este lugar Y de verdad que me siento privilegiado de estar aquí En Punto de Gracia, amén Con los pastores Sintrón Y los hermanos que nos acompañan cada lunes Sin mucho que decir Traje un tema muy edificante, amén Dios sabía a quien le iba a hablar En este precioso lunes Bajo el tema le puse Cinco beneficios de la oración Vamos a aprender cinco beneficios de la oración Para que usted se conecte con Dios Para que usted sea una persona que esté apasionada a Dios Y que no haya problema que le pueda enfrentar a usted, amén La oración es la comunicación con Dios Pero antes de nosotros comunicarnos con Dios Le voy a enseñar un método muy importante Que si usted lo practica No le va a faltar la oración Sino que su cuerpo se va a adaptar a orar a Dios, amén Aleluya Rey Mi arma te da alabanza a Jesús Y voy a hablar de esos cinco beneficios Primer beneficio Pueden sentarse en este momento Primer beneficio Adorar a Dios, amén Primer beneficio Para nosotros Entrar en comunicación con Dios E adorar a Dios Nadie que vaya directamente Y se postre a orar a Dios Va a durar suficiente, amén Al menos que no haga hecho De uno de estos beneficios ¿Cuáles son los beneficios? Adorar a Dios Cuando usted y yo Adoramos a Dios Estamos calentando nuestro cuerpo Recuerde que Cuando nosotros adoramos La palabra alabar a Dios Adorar a Dios La palabra alabar Es exaltar a Dios La palabra adorar Entrar en su presencia A demostrar lo tan grande que Dios Recuerde que alabar a Dios es una cosa Y adorar a Dios es otra cosa Si yo le pregunto a usted ¿Qué significa el coro Que estaban cantando ahorita? Usted me diría Eso es un coro Déjame decirte Que eso es una alabanza Porque movida Y no tan solo porque Esa movida Alabanza puede ser Exaltar a Dios Por ejemplo Le voy a explicar Lo que es alabanza Para que usted pueda entender De que forma usted puede Entrar en la presencia de Dios Debemos de entender Lo que significa Alabar a Dios Alabarlo es exaltarlo Decirle Tú eres grande Dios todopoderoso Dios tú eres el supremo Dios Como tú no hay otro No hay dioses Que te puedan hacer Que te puedan vencer Tú eres el Dios todopoderoso Tú estés hartando Alabando a Dios Es como que yo te diga A ti wow Que bien te ve hoy Te queda bien esa ropa Te ve lucible Eso es alabarte Eso es como decir Un ejemplo Alagarte Amén Eso es alabar Pero en el caso De Dios Antes de nosotros Entrar a la presencia De Dios Debemos de alabar A nuestro Dios Amén Usted no sabía esto Verdad que si Quiere alabar Y adorar Cuando nosotros Estamos adorando Estamos en su presencia Estamos recibiendo Estamos exaltando Su nombre Pero de una forma Distinta Por ejemplo Hay gente Que lo alaban Con orar a Dios Hay gente Que lo adoran Con adorar Es decirle un ejemplo Padre te voy a aclamar Una cosa Es exaltar a Dios Alabarlo Y otra cosa Es adorar a Dios ¿Estamos entendiendo? Dice la palabra de Dios Que Elía Estaba en el pueblo Aleluya Para hacerle sacrificio Al Dios Baal Ellos adoraban Al Dios Baal Y alababan Al Dios Baal Porque decían No hay un Dios Tan grande Como tu Dios Baal Cumple nuestro sacrificio Cumple nuestro deseo Entonces debemos De entender A que Dios Nosotros estamos adorando Y a que Dios Nosotros estamos exaltando Si nosotros Entendiéramos Simplemente Cada lunes Cada domingo Cada viernes Que venimos a casa Aquí en el que Nosotros estamos Exaltando Adorando Nuestra mente Aún más cambiaría Porque usted está aquí Si Usted tiene una costumbre De que hay un Jesucristo Que murió por usted Pero usted quizás No lo hace de corazón A profundidad Y por eso Tu dices Yo casi no recibo La presencia Yo casi no puedo Sentir el toque De Dios Yo a veces quiero Orar y no puedo Es porque te hace Farta reconocer Con plenitud Te falta reconocer A que Dios Tú estás adorando Entendemos de que Todos adoramos El mismo Dios El Jesucristo Que vino a morir Por cada uno De nosotros Pero Debemos de tener Esa plena confianza De entender Quién es Y por qué razón Debo de adorarle Y debo desartarle A veces Dice la palabra No perdamos El primer amor El primer amor No lo podemos perder Y fácilmente Se pierde Ya cuando tú Dejas de alabarle Cuando tú Dejas de saltarle Amén Viene siendo Como un matrimonio Dos parejas Que se unen En el noviazgo Todo es color rosa Todo es alabanza Todo es halago Pero cuando tú Te comprometes Aleluya Y te coloque el anillo Las cosas cambian Ha hecho un pacto Amén Pero ya no halaga Como halagaba al principio Eso es el primer amor No lo puede perder Asimismo es el primer amor Con Cristo No podemos perderlo Cuando yo me convertí A Cristo Cuando tú te convertiste A Cristo No te callaba Hablando en el trabajo Con tus hermanas Con tus hermanos De quién es Cristo Por qué deben de buscar De él Pero dónde está Es hoy en día Dejamos de adorarle Dejamos de exaltarle Y hemos perdido El primer amor Pablo dice A una iglesia Ustedes Han perdido El primer amor Y cuando nosotros Perdemos el primer amor Ahí ocurre El problema Inmediatamente Y por eso Trato de decirte Que uno de los puntos Más interesantes Repito Que es alabar a Dios Exaltar a Dios Pero no tan solo Exaltarlo El halagarlo Que tan grande Es que tan poderoso Es Pero que esa adoración Entrar en su presencia Y entrar en intimidad Con Dios Eso es Adoración Voy a adorarle Voy a adorarle Voy a comunicarme Con él Y mira también Cuando tú haces esto Siempre estaba Le pregunté a un mecánico Y le dije Ya he hablado de esto Aquí En otra ocasión He hablado con un mecánico Y le he dicho a él De esta manera Cuando usted agarra Cuando yo agarro Y prendo el vehículo De mañana Y más En este tiempo De frío Aquí en los Estados Unidos En nuestro país Diferente Porque es trópica Hace mucha calor Aquí hace mucho frío Seis meses O siete meses De frío El caso es este Si yo prendo mi vehículo Y arranco de una vez Por la mañana Frío ¿Qué sucede? Me dice Se daña la transmisión Imagínese Una persona Que vaya a Hablar con Dios En su presencia Sin antes Alabarlo Sin antes Adorar a Dios Sin antes Moverse En su casa De mañana No es fácil Levantarse por la mañana Y de una vez Postrarse Cuando usted se postra Van a venir los sabotezos ¿Sí o no? Va a venir la pereza Sí Van a venir los coábulos De lágrimas En tus ojos ¿Sí o no? Va a venir todo esto ¿Por qué? Porque tu motor Tu cuerpo No ha sido calentado En alabanza Y adoración a Dios Siempre acostumbro Antes de que usted Antes de que usted Vaya a hablar con Dios Enciende ese motor Enciende ese cuerpo Caliéntese primero En el asunto ¿Sabe por qué? Porque si los mecánicos Dicen que para un vehículo Durar mucho Que dure la transmisión No es prendiendo Y arrancando Y me voy a trabajar Dele un momento Recuerdo que Germán me dijo Tiene que llegar A tal temperatura ¿Sí o no? Recuerda Para que el motor Pueda arrancar Según dicen ¿Amén? Y así mismo Debe ser el ser humano No es lo mismo Si usted quiere ser Una persona Que permanezca En la oración Y que sus oraciones Sean eficaz Debe usar Este beneficio Adore a Dios Adore a Dios Si usted no puede Prende el teléfono Póngase un audífono Y camine en su sala De su casa Si, si Sin despertar a nadie Ese muy temprano Camine, camine Adore a Dios Padre te doy gracia Padre te exacto Dios mío Quiero entrar en tu presencia Amado Dios Quiero entrar ahí Dios mío Quiero hablar contigo Amado Dios Ya tú estás calentando El cuerpo El abotezo Se va Si Porque tu mente Se concentra En alabanza Tu mente Se concentra Repito No es lo mismo Usted levantarse Y postrarse No vas a durar Tres minutos Ni cinco minutos Ni diez minutos Porque estará agotado Porque estará agotado En ese momento Y va a querer Levantarse Entonces Satanás siempre Aprovecha Esta clase De personas Satanás siempre Aprovecha Esta clase De personas Porque esta clase De personas Son de poca duración Dice la Biblia Porque Aunque tengan La idea Que van a adorar Que van a postrarse Vienen con este Con este Esta emoción Pero son de poca duración Pero la persona Que entienden Cómo someter su cuerpo En alabanza a Dios Adorando al Señor Satanás sabe Que esta persona Hacen lo correcto Que primero Adoran a Dios Todo Todo valiente Todo ejército Dice la palabra Primero Se dejaban dirigir Por el Señor El Señor Es tantar Que con escándalos Con simplemente Escándalos Tocando panderos Y cosas Dice que ahuyentó Aquel pueblo Cuando era más ¿Por qué razón Pasa esto? Porque a Dios Le agrada Que nosotros Seamos dirigidos Por él Amén Si somos dirigidos Por él Ni para leer La Biblia Escuche esto No es que yo agarro Abro la Biblia De mañana Y de una vez Comienzo a leer Primero Comuníquese con Dios Primero Alabre al Señor Dele una ofrenda De alabanza Venga en sacrificio Vivo a adorar al Señor Y cuando tú Vengas con esta actitud Tú no vas a durar Un minuto Leyendo la Biblia No, no, no Tú vas a seguir Meditando en la palabra Tú vas a querer Adorar a Dios Entrar en oración Mira cuando tu cuerpo Se acostumbra Mira lo que dice Romano 8 Verso 1 hacia adelante Dice la palabra de Dios Que los que son dirigidos Por el Espíritu de Dios Estos son los hijos de Dios Yo te aseguro 100% Que el Espíritu Santo No te va a decir Levántate Y híncate a orar Él te va a decir Adórale Adórale Así como los pajaritos De mañana le adoran Los pajaritos Le adoran al Señor Si Le adoran al Señor Y el Señor No está enseñando Como nosotros Dice que debemos De darle gracia De mañana Debemos de darle Gracia de mañana Exaltar su nombre Cuando nosotros Hacemos esto Mira lo que dice Sarmos Sarmos dice La palabra de Dios Sarmos 22 Verso 3 Dice la palabra Pero tú eres santo Tú que avista Entre la alabanza De Israel Cuando nosotros Alabamos a Dios Dios avista En ese momento Amén Y necesitamos Primero convocar A Dios Antes de pedirle A Dios Lo que queremos Hay oraciones Que se la lleva El viento Cuidado con eso Hay oraciones Que se la lleva El viento Porque así como Botezamos Así le hablamos A Dios Y Dios no quiere eso Dios no quiere Tu mal aliento Por la mañana Dios lo que quiere Es que tú lo esarte Dios lo que quiere Es que tú le digas Algo a Dios Dios quiere Padre te doy gracia Padre te adoro Tú eres el gran Dios Todopoderoso Antes de pedirle No nos convirtamos Nosotros Como si Dios Fuera un banco Que nada más Entramos a buscar No Vamos a llevarle Amén Vamos a llevarle Alabanza a Dios Por eso uno dice De donde vas a venir Mi socorro Eso es un halago a Dios De los montes Que hizo Jehová Amén Por eso Este varón Tenía que comunicarse Con Dios Y subía el monte Sinaí Hay una gracia Cuando tú adoras a Dios Mira te lo recomiendo Hay una gracia Cuando tú adoras a Dios Y te voy a decir Uno cuantos métodos Son cinco métodos Muy importantes Que si tú lo practicas Escúchame bien Va a venir con fuego A este lugar Vas a venir Aleluya Con un deseo De orar por lo demás Va a venir Con una altitud Gloria a Dios De provocar Un avivamiento En tu vida Y seguir firme Nadie va a tener Avivamiento Si no se la pasa En el secreto Con Dios Alguien está entendiendo Esta palabra Alguien está Comprendiendo Esta palabra Entendimos Lo que es alabar Y entendimos Lo que es adorar Amén Adorar Entrar en su presencia Usted no ha visto Aleluya Esos coros Que te motivan Alabando a Dios Amén Gloria a Dios Vamos a alabarte Jehová Y cantar Salmos a tu nombre Ese uno Verdad Pero cuando entramos En su presencia Cuando entramos En su presencia Con esa adoración Eso es Aleluya Adoración Porque ya tú Estás levantando La mano Para recibir Y adorarle Al Señor Pero alabance Algo que te mueve Algo que sarta a Dios Que tú no puedes estar Vamos Eso no lo ve Dios Dios quiere que tú Mueva las manos Así como los pajaritos Se mueven De un lado a otro Con la boquita Y comienzan a volar A adorar de mañana Al Señor Así Él quiere Porque Él dice Todo lo que respire Alabe A Jehová Alabe a Jehová Ahora bien El punto número dos Orar de mañana Ya después que nosotros Aprendimos a exaltar Al Señor Debemos de orar De mañana Quien de ustedes Levantándose No le entregaría Su día al Señor Pero de que forma Le está entregando El día Señor te entrego Mi día El día de Dios El día de Dios Tú no puedes Entregarle el día A Dios Tú debes de decirle Señor Que este día Sea un día saludable Que tú camines Conmigo Que tú me guardes Señor Porque tú no Debes entregarle El día A Dios Dios fue Que te lo entregó A ti Para que tú Vivas Y son puntos Que nosotros Debemos conocer Cuando nosotros Le decimos Gracias por este día Señor Pero eso es después Que tú lo adores Eso es después Mira Es tan fluir Es tan fuerte Que cuando tú Te levantas Adorando a Dios De mañana Es el día más lindo Para ti Cuando tú le adoras Al Señor Cuando tú te postres En su presencia Es el día más bello Para ti ¿Sabe por qué Es el día más bello? Porque aún No te ha pasado Levante la mano Al que le pasa Que adora al Señor En su casa Después ora Y sigue en el vehículo Adorando a Dios ¿A quién no le ha pasado aquí? Amén Porque tú estás En el fuego De su presencia Él está ahí Tú no andas solo En tu vehículo Él anda ahí contigo ¿Por qué anda ahí contigo? Porque tú entraste En su presencia Y su presencia No te ha dejado Y estás tú En el trabajo gozoso Y te bebe tu cafecito De mañana gozoso Aleluya Y le dice Dios le bendiga El jefe gozoso Y le dice Aleluya El que está pagado ¿Qué pasa ministro? Gózate en Cristo Amén Porque tú lleves ese gozo Pero cuando tú no oras Anda con la cara dura Como un machete afilado Que el que te diga algo Lo corta Con una palabra rara Quítese de ahí Que no te Hoy no es mi día Dice usted Pero porque no oraste En serio Mira Cuando tú oras Y alaba a Dios Se despoja todo eso Alguien dice Amén Cuando tú oras Al Señor Lo alaba Se despoja toda tristeza Quítese de nosotros Toda gritería Y amalgura Dice la palabra Quítese de nosotros Toda ira Toda contienda Toda enemistad De todo pleito Debemos nosotros Amén Entrar En personas Que le sirvamos a Dios En espíritu Y en verdad Este es un punto Oral de mañana Pero hay Hay dos puntos Muy interesantes En oral de mañana Puede orar A las 3 de la mañana O puede orar Puede orar Fíjate En la mañana Antes Una hora antes De irte a trabajar Mientras caliente El té o el café Si tú haces esto El Señor Va a renovar Tu fuerza Como el búfalo Te dará un buen Repirar en la mañana Te dará su presencia El Espíritu Santo Te va a guiar Si tú Oras de mañana Pero si te coge Tarde siempre Con esa excusa Para no orar Y que la ventaja De orar en el carro Déjame decirte Que no es lo mismo No es lo mismo El Señor No quiere gente Apresurada El Señor Quiere gente Que ni los afanes Le preocupen Mira lo que pasa Aquí En esta historia En este Parzaje De la Biblia Dice la palabra Que Jesús viene Fíjate Jesús viene Jesús viene A casa De María y de Malta De Lázaro Aquel que murió Y Jesucristo Resucitó Al tercer día Dice la palabra De Dios Que Jesús Toma asiento Y María No María Su madre La hermana de Lázaro Y la hermana de Malta Dice que toma Y se sienta A la par con Jesús Para escucharle Lo que ustedes Están haciendo Escuchando la palabra De Jesús Pero dice la palabra Que mientras se sienta Ahí para escucharle Dice que María Está ahí Pero Malta Está en los caseres Porque llegaron Los invitados Llegaron la persona Y está en el afán Mientras esté en el afán Dice la palabra de Dios Que mientras esté en ese afán Viene y se le acerca Escuche esto Viene y se le acerca Aleluya A Jesús Y le dice No tienes cuidado de mí Mira como estoy Mamaría Mira haciendo nada Y Jesús le dijo Malta, Malta, Malta A cuánto Jesús Le dice Malta En este momento Afanada y turbada Con tus caseres Pero María Tomó la mejor parte Que fue sentarse Conmigo A escucharme Y no se le será quitada El Señor Entiende tus afanes Pero eso No preocupa a Dios Tú no puedes Preocupar a Dios Con tus afanes Tus afanes son diario Y cada día Trae su propio afán Él lo que quiere Que tú pases tiempo Con Él Y hay muchas formas De pasar tiempo Adorándole Exartándole Alabándole Y orando Comunicarte con Él Por eso dije Que la oración Es la comunicación Con Dios Nadie va a ser premiado Si no se comunica Con Dios Nadie va a recibir Repuesta Si no se comunica Con Dios Necesitamos tener La comunicación Con Dios A muchos Le va a costar Esto Porque Mayormente Vivimos una vida Adartada A los caseres Igual como Malta Y yo sé Que hay personas Que van a cambiar Su hábito De hacer las cosas A su manera Si no como Dios Quiere para Él Bendecirte ¿Alguien está entendiendo? Vamos a entrar Al punto número 3 Orar En la tarde Hay una tarde Muy específica Tres de las tardes También puede ser Una de la tarde Dice Pablo Que podamos orar En todo tiempo En todo lugar Con toda su Perseverancia Y súplica Perseverar En la oración Perseverar En la oración Que perseverar Que si Dios No te ha sanado De un pie Sigue perseverando Sigue orando Que ese Ese problema Va a tener Una solución Amén Que si Dios No me ha sanado De un cáncer Sigue perseverando Porque dice La palabra de Dios Que una viuda Quería que le hicieran Justicia al juez Pero quiso ella Siguió perseverando Hasta que le hizo Un hueco al juez Y el juez dijo Ya basta Esta mujer Va a haber que Hacerle justicia Porque si Dios Del cielo Tiene misericordia Con sus hijos ¿Quién soy yo? Le voy a hacer Justicia a esta mujer Pero la mujer Le hizo un callo Al juez Hame justicia Hame justicia Hame justicia Hasta que se le hizo Justicia Y Dios Y Dios siempre Tiene una respuesta Para cada uno De ustedes Si oramos A veces somos Cómodos Y queremos ir Donde el profeta Fulano de tal A ver que no habla A ver que no dice No, no, no Dios lo que quiere Ver que tú Le dices a Dios Es de rodillas Tú no necesitas Ver a Dios En una persona Tú necesitas Comunicarte Con Él Directamente Él no necesita Que tú dependas De alguien Él necesita Que tú dependas De Él Amén Ese es un punto Orar a las 3 de la tarde 1 de la tarde Si oraste de mañana Y no quiero orar En la tarde Entonces Te doy un punto clave Ora en la noche Antes de dormir Ese es el punto Número 4 Debemos de orar Antes de dormir Cuanto oran Antes de dormir Levante la mano Y sea sincero Si no deje la bajita Amén Mire Cuando usted y yo Oramos antes de dormir No estamos librando De una cuantas cositas Que te voy a decir ahora Mira Hice una prédica Para las redes sociales El peligro de orar Antes de dormir Yo no pensé Que esto iba a ser Tan reproducido Y la vieron Como 5 millones De personas En YouTube La han visto Como 70 mil Y en Facebook Casi tiene 5 millones Gracias a Dios Que esa fue la prédica Que me dio el iPhone Que tengo hoy Si porque son monetizables Y gracias a Dios Podemos vivir De la palabra Bendía Sin tener que cobrar En la iglesia Amén Para la gloria De Dios Y es un privilegio Entender De que esa prédica Fue tan reproducida Por el interesante tema Orar antes de dormir El peligro de orar Sin dormir Perdón El peligro De no orar Sin dormir Perdón El peligro De no orar Antes de dormir Perdón Gracias Amén Y el caso Es este De que hice esta prédica Y fue reproducida Por millones de personas Pero hoy en día Te puede hablar a ti Por eso traje este tema ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros No oramos Antes de dormir Podemos orar en la mañana Si por eso es para la mañana Pero la noche Hay un enemigo Un adversario Que anda como león rugiente Buscando a quien devorar ¿Sabías tú que los ángeles Y los demonios no duermen? ¿Sabías tú que ellos son tinieblas? ¿Sabías tú que ellos no descansan? ¿Sabías tú que si así como los ángeles Adoran 24 horas Y alaban al Señor Los 24 ancianos 24 horas Dicen Santo, 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 santo Un CD rayado Pero lo dicen Y estos fueron creados para eso ¿Amén? Como usted fue creado Para trabajar los 365 días del año Así ellos son creados Para adorar a Dios Por eso él habita En medio de la alabanza Y si a Dios le place Me imagino que Dios no se cansa Nada más me dicen santo No, no, Dios no se cansa de eso Él no es como nosotros Que nos aburrimos Y nos desencantamos del mismo menú Él no es así Él no vive en la carnalidad Él vive en la espiritualidad Y en la santidad Por eso cuando tú y yo Comenzamos a adorar a Dios Viene en cambio a nuestra vida Cuando nosotros comenzamos A hablar con Dios Al cambio en nuestra vida Hay respuesta Que Él te la da De diferente forma Pero te voy a decir Algo muy correcto Escucha esto Si tú no ora Antes de dormir Está cometiendo un peligro Porque vienen sueños Vienen sueños sucios Extraños Y perverso Por si tú no lo sabías El enemigo Al ver que tú Te la pasaste Tranquilo En santidad Pero le dejaste La noche La mente no descansa Ni el corazón Tú puedes hablar No te ha pasado Que tú hablas Con tu vecino Con tu amigo Con tu compañero Tres días después Y te lo estás soñando hoy Y fue casi Lo mejor Del Sion Y diferente cosa Pero también El adversario Viene y pone sueños ¿Sabe dónde Descubrí los sueños? Cuando Allí José Era un soñador Y tenía propósito Determinado al éxito Pero a pesar De esos grandes sueños Fue menopreciado Y burlado Pero me topo Con la palabra De Dios Donde me dice Que el novio De María La madre de Jesús Fue embarazada Por obra del Espíritu Santo Jesús Alver José Alver Que se iba Estaba comprometido Para casarse con ella Esto le fue un impacto Como mi novia Ahora está embarazada Si no le he tocado Entonces Este hombre Está traumatizado Y el ángel Tiene que traer En sueño En sueño Unas palabras Para que él pueda guiar Esta pancita De María Para que el niño No sea Un estorbo Para el rey Herodes Y debemos de entender esto De que los ángeles Traen sueños Y si los ángeles Traen sueños Porque a veces Nosotros tenemos sueños Extraños ¿Quién lo trae? Pues lo trae El adversario Y ese es el peligro De nosotros No orar Antes de dormir Cuando nosotros No oramos Ustedes bien lo saben Que hemos tenido Sueños extraños Pero cuando tú Ora a Dios Y debes de tener Algo en cuenta No es solamente Decir gracias Señor Por esta tarde Por el trabajo Porque nos convertimos En religiosos Repitiendo lo mismo Como si fuera un rosario Y no estamos Para respetir Lo mismo Estamos para decirle Al Señor Alabarle en su presencia Y decirle Padre Mira que voy a descansar Ya que tú dijiste Que la noche Para dormir Quiero descansar Si quieres regalarme Un sueño bello Señor Un propósito En mi vida Pues aquí Tengo Dios mío La disposición De recibir Lo que tú tienes Para mí Pero aparta de mí El adversario Y cúbreme Cúbre mis sueños Tienes que saber Orar Porque vas a dormir Va a entrar en guerra O en santidad Si porque estamos Dormiendo Pero la mente Está ahí dando Dando película En un cassette Que no se cansa Hasta el amanecer Diferente Capítulo Hay gente que han tenido Tres, cuatro sueños Y yo dije Que peliculerío Que te tiene en la cabeza Si Hay gente que me han dicho Tuve cuatro sueños Y name sangre Culebra Serpiente Y yo reprenda eso Usted oró No yo no oré Pues revise ese sueño La gente que no oran Antes de dormir Los sueños son diabólicos Pero cuando usted oró Y viene que fue Los sueños de Dios Son visiones Y sueños extraños Que tú dices No puedo entenderlo Y tienes que irte a la Biblia O tienes que orar a Dios Para que te dé la interpretación De los sueños A mí me costó Más de cinco años Entender los sueños Orando de madrugadas Sí Me dormía Después que me levantaba Y venía un sueño Propósito Ahí mismo a veces El Señor Atraía descanso A mi vida Y me dormía en la silla No durmiendo Sino como si fuera En un éxtasis Lo que le pasó A Pedro en visión Que Pedro se quedó Así en visión Y tuvo una visión De todo el propósito Que el Señor Le estaba presentando Y fue tan fuerte La visión Que tuvo una visión Donde Aquel varón Venía a hablar Con Pedro El varón tocó La puerta Y Pedro dijo Yo te estoy esperando Ya yo lo tuve En visión Y esto es impresionante Cuando tú estás Comunicado con Dios Por eso debemos De entender este punto Debemos de orar Antes de dormir Óyeme bien Debemos de orar Antes de dormir Me imagino tú Con un sueño perverso Y que Cristo venga Tú pasándote Esa película en sueño Te vas a ir con Cristo Si le abriste La brecha a Satana Pues déjame decirte Que Satana Toma posesiones En los sueños Y yo quiero decirte Esto para que tú Abra los entendimientos Si tú quieres vivir Una vida en santidad En Cristo Si quieres vivir Una vida apartada Él te va a dar Repuesta Pero tiene que Hacer lo correcto Cuando tú y yo Oramos a las 3 de la mañana Ese es el punto Número 5 Recibimos Recibimos Palabras Visiones Recibimos ¿Sabe qué? Una presencia Del Espíritu Santo Una llenura Del Espíritu Santo Somos tocados Por el Señor Cuando oramos A las 3 de la mañana Amén Si tú no puedes orar Antes de dormir Te recomiendo Que ore a las 3 de la mañana Pero pon una alarma Y algo que te voy a decir Si te acostumbras No vas a necesitar La alarma Porque te vas a levantar Intantáneamente Es como que El Espíritu Santo Te toca Y te dice Ey Te toca orar Mira lo que me ha pasado a mí Cuando llegué a este país Esto me pasaba en mi país Pero mayormente Cuando llegué a este país Que estaba en un Berman Llegué en tiempo frío Y me calentaba Con una calefacción Pequeña Que eso me trajo A tal problema En la garganta Yo dije Ven acá ¿Qué es esto? Y ahí Le dije al Espíritu Santo Yo no quiero utilizar alarma Quiero seguir con el mismo motivo Que yo utilizaba Señor Que era tú Que me despertaba A la misma hora A tres de la mañana Y resulta esto Le dije Espíritu Santo ¿Sabe de la forma Que el Espíritu Santo Pues me ha despertado? Si yo le digo Despiértame Me toca un pie Ustedes no van a entender Quizás Me toca un pie Me hace así Y fue tan así Yo quiero decir Le dije a él esta mañana Quiero que Me levante por la mañana Y ¿sabe qué me decía? Me decía de esta manera Y me dijo una palabra Y me habló al oído Y me dijo Una palabra Y yo desperté Con esta palabra Esto es porque Tú recuerdas La conexión con Dios Mira Cuando tú tienes Una seriedad con Dios Una intimidad seria con Dios Tú sabes escuchar La voz de tu papá Amén Tú sabes escuchar Todo de ti Te está susurrando Mira eso es para ti Y eso es Dios Que te está hablando El Espíritu Santo Porque Dios no tiene Que bajar del cielo Hablarte Él tiene su Espíritu Santo Quien nos guía Toda verdad El Espíritu Santo Es la voz de Dios En la tierra Por eso Jesús Por eso Jesús dijo Yo me voy Pero le envío A otro Consolador Quienes hablará Estará con ustedes Hasta los confines Del mundo Y le va a recordar Las cosas En el horario exacto Que ustedes deben De decir O de hacer Es necesario Entender Amén Por eso esto Le sucede A personas Que están conectadas En oración Con Dios Amén Algo que le voy A decir a ustedes Esto Mayormente Mayormente De que yo llegue Al evangelio Descubrí mi llamado La oración Si de algo Yo te voy a preparar Cada vez que tú Vengas aquí Voy a estar orando Por ti Está bien De que ocurra un milagro Gloria a Dios De que el Señor Te sane De que el Señor Te dé una palabra De que el Señor Te aliente Te fortalezca Pero mayormente Yo te voy a conducir A ser una persona De oración Porque el evangelio Completo Escucha esto Tú te puedes comer Toda la Biblia Repito Desde Génesis Hasta Apocalipsis Muy bien Conocer la palabra Pero nada de eso Nada de eso Lo que Dios quiere Es una comunicación Seria entre tú y él Si tú eres una persona Que te la pasa Con papá Dios Como Elía El profeta Elía Era un hombre Apasionado a orar Molse luego Se convirtió En una persona Que oraba Oraba tanto Que duró 40 días 40 noches En el monte Sinaí Hablando con Dios Que usted cree Le gustaba orarse o no Usted pasa 3 días Tranquen un cuarto Y se está muriendo Ema una tarde entera Se está muriendo Por eso Que tú debes de buscar Gente a tu área Gente que te conduzca Y te ponga más profundo En la oración Y te aseguro Me topé con una mujer María María La esposa de Fran Una mujer loca Eso es una loca Yo le llamo Una loca en Dios Esa mujer tan loca Que hace lo que El Espíritu Santo Le diga Esa mujer Ha durado semanas Sin comer Solo hablando con Dios Y recibiendo la llenura Del Espíritu Santo Y dura rato Rato hablando lengua Ella sola Ora hablando lengua Es una mujer Tan llena Del Espíritu Santo Que había una persona Que tenía cáncer Y la tocó Y fue sanada Al instante Le dijo Padre que se haga Tu voluntad Si tu me traiste Aquí amén Porque son personas Que paran 24 7 Conectados a Dios No trabajan Solo adoran Y leen la Biblia Y alaban Y a veces necesitamos Tener gente Que nos unten Un poco De lo que ellos Tienen de Dios No son gente Que te van a venir A hablar de fulanita Ni de fulanito Son gente Que te vienen A hablar de Dios Y meterte con Dios Y no son gente Que te van a decir A ti Aleluya Oye me supiste Lo que pasó Del presidente Esta gente Te van a decir Vamos a pasar La tarde orando Que tu llegaste Espargo Conocí otra persona Aquí en los Estados Unidos También Que es una mujer Que no tiene esposo Porque el Señor Le dijo Te vas a quedar sola Será una mujer Que vas a vivir Para adorarme Y buscarme Y es una mujer Que el Señor Le muestra gente Que ni le conoce Hasta un número De teléfono Le da Comienza a llamar Como una loca A profetizarle A gente Que ni conoce Mira Dios Conoce la agenda De la tierra Dios conoce Lo tuyo Dios conoce todo Del pastor De donde yo vengo De República Dominicana No tiene ni para pagar La renta Trabajando con niños Porque ni los adultos Lo querían ir Y sabe que ocurrió Le dice a la esposa Mi amor Solamente Dios Va a resolver este problema Cómo pagar esta renta Cuatro mil pesos Viene siendo Ni cien dólares Aquí Pero allá como la renta Pues barata En mi país Pues no tenía con que pagarla Y sabe Se metió con Dios En oración Y le dijo Padre Que se haga tu voluntad Y no la mía Tu sabes Porque no tiene ahí Tú conoce nuestra necesidad Amén Llama una gente De los Estados Unidos Una gente mayor de edad Y le dice Usted Daniel Brito Dice el Si quien es No se preocupe De quien es Yo fui tocado Por Dios en oración O si El me dice Que le mande Doscientos dólares No No si es lo que vale La renta Doscientos dólares Cien para usted Y cien dice Para una renta Yo estoy obedeciendo A Dios Deme la dirección Para yo enviarle Este dinero Hasta que usted Tenga un local Propio Mira yo conozco A Dios En medio de la oración Yo conozco a Dios Que te dice Levántate de ahí Y ponle la mano Ponle la mano A aquel que está Dormiendo Yo conozco Al Dios Todopoderoso Que te levanta De una situación Y dice No temas Yo estoy contigo Algo que a mí Me gusta de Dios Mira como Dios Te mete en profundidad Cuando tú no quieres orar Mira lo que Dios hace Cuando tú no quieres orar Ni leer la Biblia Ni visitar la iglesia Mira lo que Dios hace Dios permite el problema Te desbaratan la guagua Oye no tiene ni para pagar La renta este mes Dios hace que todo Se te vuelva un disparate Entonces tú vienes gritando A que oren por ti Y Dios lo que te está diciendo No busque oración Yo lo que quiero Que tú te metas conmigo Y arreglemos un asunto Que está pendiente A ese Dios Que yo conozco Que cuando tú estás cómodo Él te mete en un proceso Para que te Por eso dice la palabra De Dios Que David estaba cómodo Y sabe que dijo David David dice la palabra De Dios Señores yo lo tengo todo Pero no me siento bien Tuvo que buscar El alca de Dios Porque sabía que Sin su presencia No podía vivir Tenía oro Tenía gente Que mandaba Me imagino David Diciendo Quiero hoy Manzana Uva Y quiero que me traigan Que todas las reinas Me hagan un barley Ahí que dancen David lo tenía todo En el palacio Pero estaba vacío Dice David Necesitaba la presencia De Dios Y hay veces Que Dios nos hace sentir Que estamos vacíos Que aunque tengamos carro Aunque tengamos casa Aunque estemos cómodos Dios nos hace sentir vacío Para que nos metamos con Él Sabe que David Por su propia cuenta Vino a traer el alca Y dice la palabra Que hubo un joven Llamado Usa Que le prestó un carruaje Dice para traer el alca Un carruaje nuevo Que tenía Monten el alca ahí Pero como el carruaje Era adere Quería cuidar el alca Y dice que venía atrás Agarrando el alca Para que los huelles No trompezaran Y dice la palabra de Dios Que este jovencito Estaba en pecado Estaba mal Y dice la palabra Que tocó el alca Ay de que la tocó Que peligro Tocar la santidad de Dios Sin tal bien Y dice que la tocó Y cayó muerto Dice la palabra Al instante Cayó muerto Dice la palabra de Dios David se entristeció Porque ese día Se le puso Aleluya Como esa calle Se le puso Un derivado de Usa Se le puso a la calle Por cuanto Ese mismo día Usa murió David tuvo que dejar El alca En casa De obedeo Un hombre humilde Un hombre En santidad Un hombre Que le sacrificaba A Dios Lo necesario Aleluya Un hombre Que estaba bien Con Dios Y dice la palabra Y dice la palabra de Dios Que David Tuvo que santificar Para volver A traer el alca Porque él la quería Traer a su propio modo Tuvieron que Preparar los sacerdotes Y dice que Descendieron otra vez Entonces David Venía gozoso Con el alca Ahí es donde Registra La danza David venía Danzando Danzando Dice la palabra Y no venía Con este trajerío David casi se denuda Danzando para Dios De la alegría Y por eso Mical La que supuestamente Fue su esposa No elegida por Dios Sino por un rey Dice que Lo menopreció Desde la recámara Y dice que Desde ese día Dios le quitó Aleluya La fertilidad Del vientre De esa mujer Que menopreció El hombre de Dios Porque a Dios Le encanta Que tú lo alabes Mira, mira Y que está Escúchenme bien Mujeres y hombres Cuando tú ve a tu esposo Danzando en el espíritu No menoprecies Ese hombre Cuidado con eso O tú Hombre Cuando tú ve a tu mujer Hablando en lengua En el espíritu En la iglesia Gozando No la menoprecies Que hay problema Porque a Dios Escúchame bien Dios se ira Con esto Y por eso Esta mujer Terminaron divorciado Y David Teniendo un hijo Con otra mujer Por la cual El propósito de Dios De nacer Salomón Nadie Lo iba a detener Para dejar El delegado Del reino Por eso Te trato de decir Debemos De estar comunicado Con Dios Debemos de estar Apasionado Por Dios Amén Amén Alguien está Entendiendo Gloria a Dios Cuando nosotros Estamos en adoración Estamos siempre Conectados Con Dios Su presencia Habita con nosotros Aleluya Necesitamos entender Esta palabra Y yo no sé Si usted es la persona Que desde hoy Va a comenzar a orar Yo no sé Si usted es la persona Que desde hoy Se va a comunicar Con Dios Pero yo le estoy Provocando A que se meta Con Dios Y aseguro Escuche esto De que las personas Que están comunicados Con Dios Están en gozo El cristiano No puede estar triste Un corazón Que tiene A Cristo No puede estar triste Amén Gloria a Dios Si me puede acompañar Gloria a Dios Mi arma Te adora a Jesús Necesitamos Entrar en su presencia Necesitamos Adorar a Dios Necesitamos Aleluya Aleluya Entender A que Dios Nosotros le estamos Clamando Mi arma Te da la avanza No te acomode Que este paisito Acomoda Mucha gente Este paisito Acomoda Mucha gente Y necesitamos Salir de la comodidad Necesitamos Salir del confort Necesitamos Entrar Aleluya Alguien quiere Lograr su casa Levante la mano El que quiere Lograr su casa De la única forma Que tú lo puedes hacer Es si ora al Señor En serio En serio Proponte una meta Quiero traer un mensaje Era un libro Que estaba escribiendo En mi país Meta con propósito Se llama Todo cristiano Que no tiene meta No logra nada Y quiero traer ese mensaje Con parte del libro Hay dos libros Que se van a comenzar Ya yo comencé con uno Aleluya Meta con propósito Meta con propósito Todo cristiano Que no tiene meta Es un fracasado No tiene No logra nada Ni para comprar un carro Ni bien la renta la paga Pero cuando tú tienes Meta con propósito Eres una persona Que tiene visión Amén Eres una persona Que tiene mente De empresario De reino Eres una persona Que va a avanzar Por el bien Eres una persona Que va a lograr Mucho éxito Vehículo Aleluya Casa No una Dos Doy tres Si tú quieres Pero todo Es con meta Con propósito Tú puedes ser Ahora mismo Es más pobre De este país Y yo te aseguro Que si escuchas Esta palabra Meta con propósito Tu mentalidad De pobreza Se va Porque tú tienes Un Dios Dueño del oro Y de la plata Y a veces el enemigo Hace que nosotros Malgastemos Nuestro dinero Nuestros ahorros En cosas innecesarias Pero cuando tú tienes Meta con propósito Logra éxito Logra el éxito Amén Logra el éxito Amén Voy a decir Esta meta Que me he propuesto Me propuse Hacer una iglesia En República Dominicana Como de este tamaño Pero con No 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 de esa madera Si fuera de esa Tuviera terminada Si no de bloc Completa Con plato Con Algo costoso Oré al Señor Y dije Padre De mi bolsillo No voy a sacar nada Tú vas a proveer Y así mismo fue Amén Porque cuando tú Oras Dios Te contesta Serio Dios busca las bendiciones Ahora me propuse Hacer una emisora Para reunir Todos los pastores De mi pueblo Completo Y que prediquen Y se mantengan en fuego Predicándole La audiencia Esta es una meta Que ya comienza ahora Este año Y no va a pasar el año Hasta que no esté Montada completa Amén Porque tú te tienes Que crear metas Yo no cambio de visión Hasta no lograr una Y esto no yo Hay más predicadores Tengo amigos pastores Que también hacen lo mismo Hacen meta Y no cambian la idea Hasta no lograrlo Es como decir Si yo me propongo Que me lo he propuesto Si esta epidemia No estuviera aquí Esta iglesia Estuviera llena Y no es relajando Este ministerio Estuviera lleno Amén Punto de gracia Estuviera lleno En serio Y eso es pequeño Para eso es abajo Cuando tú te propones meta ¿Alguien está entendiendo? En serio Tú te propones meta Si nosotros trabajamos En ganarnos uno Para Cristo Seriamente Preparando doce Jesucristo Jesucristo tenía meta ¿Cuáles eran? Preparar doce Para que los doce Vinieran setenta Y de los setenta Vinieron Aleluya Cinco mil Yo creo que este es el propósito Este es el año De la bendición Este es el año Del fruto Este es el año De crear metas Este es el año Del éxito Es impresionante Que en medio de una epidemia Se construya una iglesia Es impresionante Que en medio de una epidemia Tú estés aquí Es impresionante Que en medio de una epidemia Gente que tú no conoces Estén llegando Amén Tú sabes las iglesias Que han cerrado Esto es para hombres cobaldes El hombre valiente No cierra El hombre valiente Sigue sembrando el evangelio Por un medio Pero no cierra su iglesia Si cerraste su iglesia Aleluya Eres de poca fe Aleluya Yo ando buscando Hombre valiente O te va a pasar Como Elía Vamos a seguir conquistando Amén Es tiempo de crecer Es tiempo de germinar Y dar fruto No a uno Sino aleluya Al uno por ciento Mi arma te adora Jesús Aleluya Responte de pies En esta noche Padre te doy gracias Por cada vida Hay dos jóvenes Que vienen nuevo Aquí a este lugar Amén Pueden pasar hijo Venga Que yo sé que tiene deseo De que oremos por ti Amén Tiene esa pasión De que oremos Tiene esa necesidad De que oremos Aleluya Hijo Échense para acá Vengan Aleluya De donde ustedes vienen Guatemala No no yo sé que vienen De Guatemala Pero de que lugar De Brooklyn Amén Cuáles sus necesidades En este momento La mera verdad Él Le siente muy mal De hace tres meses Empezó a enfermar Y le estoy llevando A un hospital Ni aún No lo encuentro En nada Su enfermedad ¿Y qué es lo que tú Tienes hijo? Aquí en la garganta A ver No puedo hablar El corazón Como que no me deja dormir Y la fiebre Me sale roncha Y me duele todo el cuerpo Conocí una historia Parecida a la tuya Te voy a hacer una pregunta ¿Tú sientes que te han hecho Alguna brujería? Sí Aleluya Vamos a orar por ti Levanta tus manos ¿Cuánto creen que toda práctica De brujería? ¿Cómo tú te llamas hijo? Miguel Miguel ¿Cuánto creen que toda práctica De brujería Que han practicado Con Miguel Se rompe en este momento Padre en este momento Te presento a Miguel Dios amado A tu irreprendo Toda brujería Toda quiromancia Toda práctica Todo tarao Que han practicado A favor de él En este momento Dios Atamos todo espíritu Que quiera tormentar Su cuerpo En el nombre de Jesús De Nazaret Oh mi Dios amado Aquí te presento A Miguel Dios amado Te presento Dios mío Su garganta Su garganta Su garganta Ahora, 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 ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Dios amado Hay limpieza Sobre su garganta Sobre su piel Sobre su cuerpo Ahora mismo Atamos y reprendemos Toda fiebre Atamos y reprendemos Todo ahora mismo Toda bacteria De su garganta En el nombre de Jesús De Nazaret Dí conmigo Miguel Soy libre Cristo tú me insisto Libre Me declaro libre En el nombre de Jesús Ahora 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 libre Libre Sobre mí En el nombre de Jesús De Nazaret Dí conmigo Miguel Mírame a los ojos Dí conmigo A tu y reprendo Toda práctica Toda práctica Del enemigo Del enemigo Que han querido practicar En mi contra En mi contra La reprendo La reprendo La Le echo fuera Y la saco De mi cuerpo Le echo fuera Y la saco De mi cuerpo En el nombre de Jesús Levanta tus manos Soy libre Dí conmigo Soy libre Dí conmigo En el nombre de Jesús De Nazaret Padre amado Algo sucede En Miguel ahora En el nombre de Jesús Algo sucede En Miguel ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Oh gracia Espíritu Santo Aleluya Al poder En la sangre de Cristo De Cristo Hay poder Ahí está Dios En el nombre de Jesús ¿Cómo te sientes hijo En este momento? Levanta tu cabeza Levanta tu cabeza ¿Cómo te sientes? Llegate con algún problema En la garganta Ve a ver si está ahí El problema No ¿Cómo? No Levanta tus manos Que lo hizo Aleluya Rey Oh gracia Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Rey Tú eres su padre Amén ¿Por qué tú estás llorando? Estás mía Porque hace tiempo Está enfermo Y aún no lo encuentre El doctor Pero para Dios Él va a romper En el nombre de Jesús ¿Tú crees que Cristo lo hizo? Sí Te levanta tu mano Y di conmigo Gracias Gracias Jesús Mira Dios mío Que vienen de Brooklyn Padre Buscando una palabra Buscando un milagro Pero tú lo has hecho Este lunes Amado Dios Es en el nombre Es en el nombre de Jesús Oh gracia Espíritu Santo Rey Oh gracia Espíritu Santo Rey Le bendigo poderosamente A cada uno de ustedes Le bendigo Miguel Fuertemente En el nombre de Jesús De Nazaret Mira Mira para acá Miguel Mira para acá Aquí se está predicando Cada lunes Amén Y tú vas a hacer esto Esto es semanal Que te da algo Te daba semanal esto Ok Tú vas a venir La próxima semana A dar testimonio Amén Del cambio que has recibido Amén Amén ¿Puede venir el próximo lunes? Amén Pues aquí lo esperamos En el nombre de Jesús El Señor me le bendiga Grandemente Amén Padres te damos gracias Por esta noche Te damos gracias Por lo que tú has hecho Dios mío Padre amado Dios Toda gloria es tuya Si siente alguna molestia En este momento Tócate Oh gracias Espíritu Santo Di conmigo Le entrego este problema Al Señor Le entrego esta situación Al Señor Oh Dios amado Di conmigo Voy a seguir estos pasos Estos cinco pasos Lo voy a cumplir Lo voy a hacer Sé que Dios Va a hacer cosa grande En el nombre de Jesús Oh gracias Espíritu Santo Aleluya Dios Aleluya Dios Aleluya Dios Oh gracias Espíritu Santo Dios amado En el nombre de Jesús De Nazaret Miren lo que vamos a hacer Amén Miren lo que vamos a hacer Quiero por favor Que me acompañen Para el próximo lunes Cada uno de ustedes Amén Estaría haciendo reuniones Amén Le pediré permiso Al pastor Para esto Para ver si Cada persona Que entren con una necesidad Con alguna enfermedad Que no sea la persona Que testifique De su problema Sino que sea la persona Amén La persona a quien Se le comentó el problema Amén Vas a pasar Aleluya con un micrófono Y vas a decir El problema de esa persona Mira esta persona Llegó con tal enfermedad Y necesita oración Vienen de tal lugar Amén Que usted sea Quien lo presente Amén Y vamos a hacer esto Para preparar gente Que quieran trabajar Para Cristo Amén ¿Cuánto quieren trabajar Para Cristo? Amén Gloria a Dios Que lindo es Dios Mi arma te adora a Jesús Y los que se van a bautizar Amén Quiero que no escriban Por WhatsApp Amén Mire pastor Yo me quiero bautizar Al pastor Sintrón Para mandarle Esas informaciones Para bautizarlo Amén Padre te damos gracia En esta noche Mi arma te adora a Jesús Le bendigo grandemente En el nombre de Jesucristo De Nazaret Padre te damos gracia Dios mío Mira que no vamos a despedir En este momento Pero no de tu presencia Queremos seguir conectados Dios mío Hasta el amanecer Y aún más Señor Gracias Señor Por todo lo que tú has hecho En el nombre de Jesucristo De Nazaret Padre no vamos a despedir Bajo la cobertura del Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Y amén Este mensaje Ha edificado tu vida Suscríbete a este canal De YouTube Activa la campanita De notificaciones Y comparte este mensaje A cinco personas Para que se pueda multiplicar El reino de los cielos Y así poder alcanzar Más almas para Cristo Si necesitas de una oración Del pastor Frankeli Vásquez Debajo de este mensaje En el canal de YouTube Encontrarás un enlace De WhatsApp Puedes darle click al link Y te dirigirá De manera muy personal Luego escríbenos tu necesidad Y estaremos para responderte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video